Bienvenidos a todos y hoy tenemos la invitada especial Jessica Gómez que ahora trabaja con Canvas, es un proyecto en el Arts and Entertainment District y como Miami está evolucionando, está creciendo, hay mucho movimiento en cuanto a las artes, en cuanto a diseño, moda, todas esas cosas, entonces ustedes están en un área clave con ese proyecto de preconstrucción y nos podría comentar un poquitito de los developers del área o de las unidades para que el público esté familiarizado. Bueno, gracias por invitarme al programa, estoy muy contenta de ser parte y estar aquí con ustedes. Canvas es una torre de lujo de 37 pisos, 513 apartamentos, ya tenemos el 60% vendido, tenemos los mejores precios en el área, comenzando desde 333 mil dólares. Tenemos apartamentos, estudios, una habitación y dos habitaciones hasta los 500 mil dólares. Es un área que está creciendo muchísimo, está en el corazón de Miami, el distrito del arte y el entretenimiento. Y lo más importante es que estamos a una cuadra del Metro Mover. El Metro Mover es el sistema de transporte de Miami y nos mueve gratis hasta Briegel. Y he escuchado que hay planes que lo van a extender hasta la playa y hasta el Design District. Y yo sé que yo asistí a muchos eventos allá, que ellos están haciendo muchas cosas interesantes para la gente joven en el área, community events, digamos, hay como flea markets, rastros, hay como películas, conciertos, todo tipo de cosas interesantes, ¿no? Sí, es cierto, Eva. Todos los meses creamos eventos para la comunidad. Tenemos eventos como yoga, los flea markets, rooftop, en los que traemos artistas locales y ellos ponen su música y hacemos eventos de networking. Es algo bien interesante. Y también yo sé que Kevin Eoki va a abrir como un restaurante allá. Yo estuve durante la inauguración y sus familiares, todos ellos ya tienen una historia bastante interesante en el país entero de abrir esos tipos de lugares. Entonces, ¿cómo se va a llamar el lugar? En el primer piso tenemos un restaurante japonés, se va a llamar Otave. Otave significa comer en japonés. Y en el último piso vamos a tener un restaurante mediterráneo. Y este restaurante va a tener vista panorámica a todo el puerto de Miami. Se van a ver entrar y salir los megayates. Divino, no. Realmente Miami está trayendo muchos restaurantes internacionales y finalmente la comunidad internacional está cayendo aquí y encontrando todos los aspectos culturales y de restaurantes que le gustan y generalmente se encuentran en sus propios países. Nos cuenta un poquitito del developer y qué habían hecho ellos o por qué son diferentes. Sí. Nuestros developers se llama In Our Investments. Ellos también son los dueños del Feeling Station. Es un edificio que está detrás de nosotros. Es un condominio tipo Loves, muy estilo New York. Incluso este edificio en este momento es para la renta, pero vamos a sacar las unidades para la venta. Muy lindo. Y después de este edificio, Canvas, como aproximadamente en siete meses, vamos a sacar otra torre al mercado también. Ajá, súper. Y va a ser bien interesante. Unas unidades, micro unidades muy bonitas. Sí, explica a la gente qué significa micro unidades, porque es algo nuevo para Miami. Bueno, con todo este crecimiento y expansión que está teniendo Miami, los developers están empezando a crear unidades más pequeñas. Unidades de espacios más reducidos para ejecutivos, para estudiantes. Como es una zona con tanto movimiento, viene el Innovation District, donde las compañías más grandes de tecnología vienen a instalarse aquí. Tenemos espacios para todas esas personas que van a estar entrando y saliendo del área. También en el área están los estudios de grabación de películas, Viacom. Ya están inaugurados, quedaron muy bonitos. MTV, Nickelodeon, ya están produciendo películas y videos ahí. Y también el Miami World Center, ya está en construcción, va a quedar solamente a cinco cuadras de Canvas y Resort World Miami. Este es otro megaproyecto de Malasia, va a estar cinco cuadras de nosotros también. Es un área con mucha expansión. Sí, y ahora ustedes están ubicados muy cerca del Arts Center también, que es un área que realmente me parece súper interesante. Si la gente les quieren contactar, ¿cómo? Claro que sí. Pueden ir a jessicagomez.com y ahí tienen un link que dice Canvas. O me pueden ubicar por teléfono 786-355-7504 y email es jessicag.realtor.com. Y en YouTube tenemos todos los videos del proyecto y en diferentes idiomas. Súper bien. El precio es realmente algo interesante. Para los que están buscando inversiones aquí en Miami, me parece que eso sería un súper selección. Y algo importante que quería recordarte, Eva, tenemos los mejores precios. Fuimos aprobados por Fanny May. Ah, sí, es verdad. Y nosotros estamos aceptando rentas cortas. Para los inversionistas esto es ideal, porque pueden tener un mayor retorno en la inversión. Entonces son rentas mes a mes, mínimo de 30 días. Bueno, muchísimas gracias por compartir toda esa información. Y estamos viendo qué pasará en cinco años cuando realmente nos convertimos en un hub de tecnología o de todas esas cosas interesantes. Claro. Así que, bueno. Gracias. 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 ¡Gracias!